Actitud, pura actitud 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 este acto tan vil, como dice el dicho, mal le pagas a quien bien sabe servir, le repito, soy testigo, en el agua está el vivir y seguirá viviendo, aunque mil bámbaros la ensucien y la intenten destruir, ay como me duele, se van a arrepentir, temblarán galeras y solo ella volverá a surgir. La llegada del invasor europeo trajo la modernidad, pero también debilitó nuestras tradiciones indígenas, las memorias de nuestras maimas y taitas, memorias escritas en las montañas, los valles, páramos, ríos, piedras y tejidos. Su llegada apacó las interpretaciones de los nombres de nuestros territorios, los cuales por cierto estaban llenos de significados místicos, que hoy gracias a las investigaciones muestran el profundo respeto y cuidado que tenían por la Pachamama, nuestra madre tierra. Somos C9, te invitamos a caminar la palabra, ¿y tú? ¿Sabes el significado que tiene la palabra pandiaco? No sabemos por qué era todo Juanoy, era pertenecida a Pandiaco también. Pandiaco, este, el primer barrio, eso es antiguo, ¿no? Es una palabra antigua. Antes era un solo barrio, porque son nombres antiguos, ¿no? Indígenas, fíjese que hay lleno y juano y yanganoy, de los mismos nombres, ¿cierto? Pandiaco, una que doña Lucila, ¿no? Que había un horno y que siempre se hacía el pan con el laco de la cebada. Incluso ellos, ¿no? Tenían un horno. Y ellos nunca hacían el pan con harina, sino siempre con el laco de la cebada. Me imagino que debe ser un significado muy importante, así como genoi, ¿no? Entonces, pues, tenemos una misión de investigar. Pandiaco tiene dos acepciones en lengua indígena y tendría una etimología en la lengua coche o camtza, que fue la lengua madre de los indígenas quillacingas, o sea, pandi, que es hechizo o encanto o encantamiento, y yaku, que significa río o agua. Y la traducción literal sería, en español, río del encanto o agua del hechizo o agua encantada o río encantado o río hechizado. Deambulamos en un mundo lleno de asfalto, olvidando la importancia de la palabra, olvidando caminarla por nuestro territorio y sentirla con nuestros mayores. Hacerlo nos ha conmovido, fortalecido y enseñado nuevas visiones e historias de nuestro barrio, nuestro hogar colectivo, el antiguo valle de Pandiaco. Hoy, buscamos la herencia que quisieron usurpar, nuestra memoria, nuestro legado, nuestros ancestros, el encanto perdido, el pensamiento oculto que intenta transformar. Ven, viajemos al pasado y escuchemos las historias de nuestros mayores. Los primeros vivientes que han habido por aquí eran indígenas, y que ellos se enterraban con todo, con su riqueza, tolla, plato, chichas. Todo esto, esta parte, bueno, y alto, don Antonio, y su pandiaco, ¿no? Han sido los indígenas. La evolución es bien interesante porque empieza como encomienda, como una estancia, como una parcialidad indígena. Después ya se identifica como un pueblo, propiamente dicho, y de pueblo va a ser reconocido ya en el siglo XVIII como hacienda. Los cabildos, ¿no? Tres tiempos. Esos repartían, no tanto como en Pandiaco, pero a los nativos. Tenían sus lotes. Lo mismo que acá en Juanoy, o eso también había parcelas o lotes que les iban repartiendo, pero todos los que eran nativos. Bueno, como eran muy pocas las personas que en ese tiempo habitaban en este sector. El que nos decía eso, que todo esto fue de indígenas, don Cornelio, él sí. Hasta acá nos decía que esta parte se llamaba el charguayaco. La entrada de San Antonio era una parte cultural porque era una antigüedad. No, de lo que se comentaba, que habían habido infieles, o sí, pues siempre se encuentran en partes que se cava, o se hacen las construcciones, se encuentran los... ¿Tumbas? Sí, sí. ¿Tumbas o túmulos de los antes estos, que vivían aquí? Que hubo muchas cosas porque nosotros aquí en estas canchas de aquí, encontramos hartos cachos de venado de esos de árboles. Hemos escuchado hablar de pandillaco y como digo, se ha ido también cambiando, evolucionando. Lastimosamente es un resguardo que prácticamente está perdido, ¿no? Allá existían aguas termales. Creo que hasta ahora había un petroglifo que se desapareció, no sabemos dónde está. Ojalá se pueda recuperar esas escrituras. Acá en Chargüeyaco había caracoles. Habían formas de caracoles, hacían como culebras, hacían animales. Pero en ese tiempo nadie le paraba bolas a eso. Si vamos a identificar un espacio, es muy reconocido el Valle de Pantiaco y el Cerrillo. El Cerrillo es donde ahora está ubicado el edificio de la Universidad Mariana, que fue de gran importancia para las comunidades indígenas quiliasingas porque fue el cementerio. El Cerrillo hasta lo que es el Valle de Pantiaco conforma ese corredor cultural que fue poblado por los quiliasingas. La conquista, la colonia fue acabando con esta identidad cultural y fueron replegando a los pueblos indígenas hacia las montañas. Entonces se perdió la lengua propia, se perdió algo de identidad cultural, se perdieron muchas cosas de esa riqueza. Su modo de producción, que era esencialmente de orden agrícola, aquí y artesanal, ya cambia por la mano de obra que es esclavista. Y tiene de dueños, es la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Aquí se sembraban trigo, maíz, papa. Partes eran que tenían lotes los propietarios y se sembraba pues algo de cultivos, tanto como maíz, papa y hortalizas. Pantiaco quedaba muy lejos del centro, o sea, era el sector rural y era proveedor de la comida típica, el cuy, los envueltos, los tamales, todas esas delicias típicas de la gastronomía local. Era un sitio de paseo donde vendían mazmorra, vendían empanadas, tamales. Ahora ya no, ya es poco. Más los domingos, los sábados, tenía harta gente que llegaba a bañarse en las aguas termales. Más antes venía la gente más de continuo, a pasear y a comer. Ahora ya es poco. Ahora casi que ya no. Ahí se cierra con el tránsito, ¿no? De ser un pueblo, ya se convierte en barrio, en el siglo XX. Los valles quillacingas de Pandillacú fueron tierras ricas en fuentes hídricas de agua dulce y termal, las cuales desde el Galera extraían los beneficios y minerales para fortalecer estos suelos y ayudar a los cultivos y a la salud de los habitantes. La llegada intempestiva del concreto nos apartó de sus beneficios y cuidados. Sigamos caminando la palabra para saber cómo eran las fuentes hídricas de Pandillacú. El río no era sucio, era limpio. Lo único que era sucio cuando se rebotaba. Cuando llovía mucho, se venía todo el agua. Bajaba más agua, sí, más antes más agua. Era caudadoso. Pues póngale que se adentraba allá en el barrio Juan 23, allá en la playa, se adentraba ese barrio. El agua. Después nos tocaba ir a coger agua de la sequía que bajaba de San Pedro. Cogeamos agua fina para tomar y para jabonar. En este río sabíamos pescar, sabíamos matar patos. De allí, allí donde es la Universidad de Nari, había otro charco que salía. Esa agua hervía y eso está bien abrigado. A donde es el Club del Pasto, ahí había una coche en ese potrero. Y ahí nos íbamos a bañar porque después era bien abrigadita y era termal. Eso era agua tibiecita que salía de la peña de acá. Y supuestamente esa agua es medicinal. Había un pozo pero que salía agua, pero bien caliente y blandita. Es que eso era medicinal. El Pasto está sentado en una parte de Senegos. Entonces, nuestros mayores trajeron eucalipto para secar un poco el agua. Pero el futuro ha sido, digamos, algo perjudicial porque muchos nacederos de agua se han seco porque ya ha proliferado mucho el eucalipto. Entonces, como el eucalipto absorbe mucha agua, ha hecho que varios nacimientos hoy estén secos. Solo nos quedan las, digamos, las huellas por donde corría el agua. Eso lo estamos viviendo nosotros acá. Tenemos también como esa misión de empezar a reforestar con plantas naturales. Como ahora todo construyeron, entonces se va acabando. El agua es como nosotros. Aquí tenemos un arroyo. Y como construyeron toda esta parte de la parte de encima, el agua ya cogió otro cauce. Va saliendo por otras partes. Ya no sale tanto aquí en esta parte. Íbamos hacia Guayaco, donde hicieron estos, donde hicieron los edificios de los ricos. Y nos prohibieron ir a tener el agua. Tiene salida en el tapero. Ya. Allá había un arroyo de agua linda. Ya me hicieron. Es que todas las están tapando. En la universidad, se taparon. Allí donde el señor y esa casa ya también, al frente del Pinocho, se los taparon, esos baños. No sé si existan todavía los de aquí, del tiendero opinado, Cornelio. Pues la agua la secaron. Pues parte la secaron por acá arriba. En Pandiaco, cuando se hizo esa pavimentación, se se cuenta que eso no se encontraba lo firme ahí, sino que salía el agua para arriba. Me parece que se secó cuando hicimos la pavimentación del barrio. Solo que la hayan sellado ya por allá en el Cianadi, ¿no? Y uno se salía agua hartísima ahí en Pandiaco, les cuento. El matadero desbocaba todas las aguas negras que la utilizaban a la quebrada. Y esas curtiembres de ahí, todo al río, a ver. Eso era muy heriondo pasar por esas curtiembres ahí. Todo lo que le botaban al río. De ahí para abajo, todos los desbeticos del matadero, echamos para allá abajo la sección. Y todas las aguas negras que caían de la ciudad de Pasto, todo caía ese río. No, eso era tremendo, no vaya a creer. Porque ya la gente se quejó que eso era hediondo y peligroso. Antes que la gente tomaba agua de los ríos y jabonaba la ropa, todo. Pero ahora que usted cree que puede tomar agua de los ríos. Sí, el río es muy importante, pero no lo sabemos cuidar. Porque hasta ahora, pues, yo tengo mucha basura al río. El río es importante, pero siempre que se lo utilicen con buen estado, ¿no? Porque las mismas autoridades, imagínense, van a tener esas aguas sucias de esa meterte de por allá y las vienen a dejar aquí a Juano y Vago. Y todo eso cuando pasa ahí es un olor bellísimo. ¿Por qué? Porque no respetan a la gente, a la gente humilde, a la gente pobre, sino que hacen lo que les da la gana a las mismas autoridades, las mismas demandas. El contemplar y comprender es una virtud de pocos. Incluso muy pocos llegan al acto de la admiración. La naturaleza tiene el privilegio de hallar en el transcurrir del tiempo una atmósfera mental que le permita ser admirada, respetada y defendida. Almas despiertas, almas puras, almas con altura. La admiración y el respeto por la naturaleza demuestra virtudes de almas superiores. No a todas las almas es dado ese precioso don. Muchas admiran la vida, al borde de la muerte, pero a pesar de las tristezas, al pasar los siglos, en toda época, Pachamama emana y confía personas capaces de admirarla y contemplarla, de vibrar y actuar ante su destrucción. Hoy nosotros decimos, tu caminar es una revelación diaria a los ojos de aquellos que te contemplan. Nosotros sabemos que el alba del cielo tiene delante de sí grandes avenidas de vida. El aún poder contemplarte atestigua tu poder, no lo niega. Gracias Pachamama, gracias Papá Inti, gracias Mamá Yaku, gracias por permitirnos ser parte de esas almas. Fuimos, somos, seremos nacimiento fuerte de la tierra, fuente de ella. El grito eterno defendiendo el valle, aquellos que hacemos camino cual locos inspirados por un sueño. Verte resurgir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.